Bueno, y luego Niurka, que ya despotricó en contra de Wendy. ¿Quieres oírla? Niurka, Wendy. Ok, ya. A ver, vamos a escucharla. Y este es el último mensaje que voy a tirar sobre Wendy. Ya vi que agarra eso de resulta y resalta para echar mi... Veneno. Te estás escondiendo detrás de eso. Y las hembras no somos así, mamacita. Está bonito lo de resulta y resalta, la verdad, me encanta, no lo dejes de hacer. Y ojalá que cuando salgas de la Casa de los Famosos te den tu programa de resulta y resalta. Y todo eso yo lo voy a apoyar. Y voy a estar ahí de chiquitibum a la bimbomba, apoyándote. Pero en la Casa de los Famosos, mamita, te tienes que poner a enfrentar y poner el pecho como debe de ser. Como está todo el infierno. Tienes que ganarte eso. Tienes que tener huevo para decir, oye, fulana, no me gusta esto de ti. No me gusta fulano esto de ti. Oye, yo apoyo al infierno por esto y por esto y por esto. Y como debe de ser y ponte a jugar. Te queremos ver jugar, te queremos ver jugar. Te queremos ver jugar, te queremos ver jugar. ¿Qué opinas? Pues que su hijo no es precisamente lo que ella está proclamando. Tampoco va y les dice, tampoco tiene producto de gallina para ir a decirle a todos. Ay, tú me caes gordo. Qué curioso que ve los defectos de Wendy, pero no ve los de su hijo. Ahora, su hijo es el más chismoso de la casa. Tanto hablan de estrategia que si su estrategia y su estrategia, pues esta es la estrategia de Wendy, ¿no? Ahora te voy a decir otra cosa más fuerte. No, a New York, es que la sacaron en la mitad del juego. Exacto. O sea, su estrategia fue mala. Sí. Y da consejos. O sea, si a mí New York me da un consejo, pero a la casa de los famosos lo elimino en ese momento, porque no fue la ganadora. Ahora, si lo dice en el juego, pues lo está diciendo y se lo está diciendo de frente. Ajá. En el resulta y resalta. No, mi mamá New York, ahora sí te resbalaste. Bueno, y además, pues cada quien actúa con... O sea, yo no entiendo por qué todos quieren que actúen. O sea, los que están dentro de la casa igual, quiero que tú actúes así. Pero ¿por? ¿Por? Ajá. Como el Mayer que le dice a Wendy que no sea amiga de la vigorra. O sea, pero pues eso es no tener valor. Pues le dijo yo, me caen bien porque no voy a hablar con ella. Exacto. Ella le dijo, a mí me cae bien Raquel Vigorra. Si fuera Bárbara, le hubiera dicho, ok, no hablo con ella. Ajá. No, se cuadra. Pero la Wendy... La Wendy no. No vi eso. Yo no entendí muy bien a mamá New York. Y además ejemplo no es. Pues es que yo sí entendí y se está colgando de la más popular. Pues sí. O sea, habrá enojado porque Wendy andaba maquillando a Emilio. Será mofa, no creo. Lo andaba maquillando. Bueno, pero pues se supone que mamá New es la mamá de la comunidad. Ella misma lo dice, ¿no? Pues sí, se supone que tiene mucha apertura. Entonces tendría que... Si el niño fuera gay, tendría que estar feliz mamá New. Que el niurquito ha dicho que en su familia creen que es gay. Ajá. Que su mamá dice, yo juro que mi mamá piensa que yo sí soy gay. Ah, ok. Ajá. Entonces cree que le está dando el empujoncito a la Wendy. ¿Qué pasa? Mil trescientos likes. Mil quinientos. Mil quinientos. La estrategia de Madison fue dormir, dice Lupillo. Y aún así ganó. Ay, eso está muy bueno. Pasó de muertito todo el juego y nadie se acordó de ella. Me duermo, me duermo, me duermo. No la nominaron y al final ganó. Eso quiere decir... Que pierde Emilio para que se le quite, dice la princesa. Ay, Dios.